¡Vande, Josécito! ¡Vande, mi rey! ¡Ve, Josécito! ¡Echale, Josécito! Sí, sí, sí. Aquí andamos en Las Vegas, vamos a aventar una canción con la banda. Está pidiendo una rolita a los de la banda. Son amigos míos, son los que grabaron con nosotros, la de Zapatos de Hucho, con Grupo Firme. Vamos a aventar. Tarde, pero segura. Es que no había hecho tantos videos, porque ya saben que soy muerta de hambre, arrimada, que no tengo para nada. Pero bueno, gracias a Dios, tuve una semana de vacaciones en Disney y luego me fui cuatro días a Las Vegas, que tampoco trabaja uno que digas así que bárbaro. También va uno a divertirse y a convivir con amigos y todo. Entonces, por eso no había hecho videos, pero vamos a empezar con unos atrasados. Por ejemplo, este. Oye, güey, ¿por qué eres tan pinche hocicón, cabrón? Es que los de la banda son los que grabaron con firme. No, cabrón, no son ellos. ¿Por qué tienes que mentir siempre, cabrón? Hasta para eso, culero. La neta. Deja de decir tanta pinche mamada, quedas como un reverendo pendejo. Mira, ellos mismos nos mandaron mensajes que era mentira, que tú llegaste ahí como siempre, como la pinche humedad, te metiste. Cuando ellos ya tenían a su gente, cuando ya tenían rato tocando, ellos no te invitaron. Tú pediste que si podías cantar una canción. ¿Para qué? Para, según tú, demostrarle a los promotores, que una vez más te mandaron a chingar tu madre, que si juntas gente, no, cabrón. Juntar a gente en la banqueta cuando estás en Las Vegas no es nada. Además, esa gente ya estaba ahí. ¿No oíste cuando empezaron otra, otra? No se referían a ti porque tú apenas ibas llegando, cabrón. Segunda. Los voy a complacer con esta canción. Nadie te pidió la canción, cabrón. Te digo, llegaste como la pinche humedad y te metiste ahí. Deja de mentir, cabrón. La neta. Das lástima ya. Das pena ajena. Porque ya nadie te da trabajo. Porque ya nadie va a tus eventos. Y estás haciendo el ridículo, cabrón. El ridículo. Y además de todo, ¿qué haces del ridículo? Eres un hocicón. Ni era la banda de firme. Ni era que te estaban viendo a ti. Estaban con la banda, cabrón. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartido es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto.